Les doy la bienvenida, vamos a comenzar con el webinario en pocos minutos. Muchas gracias. Se va sumando gente, así que comenzaremos con la presentación de los panelistas, los expositores en breve. Mientras tanto les comento que el webinario va a ser grabado y va a estar disponible en el canal de YouTube de la Fundación, por lo cual va a estar al alcance de futuras consultas, como así también algunos de los documentos que todavía no están publicados que se van a presentar hoy también. Bien, creo que podemos comenzar, en todo caso va a ir llegando más gente. Me presento nuevamente, mi nombre es Ariel Slipak, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, soy coordinador del área de investigaciones. Hoy estamos haciendo un seminario, o un webinario, perdón, de reflexión a prácticamente 10 años de la firma del acuerdo entre YPF y Chevron, mediante el cual habilitó luego, con posterioridad, la explotación del yacimiento hidrocarburífero de Vaca Muerta, que se fue expandiendo. En un año electoral, además, resulta sumamente pertinente reflexionar. En ese momento, nos decían que Vaca Muerta era la solución a la problemática argentina, era la solución a la problemática de la restricción externa de divisas, era la solución a la problemática energética, era la solución a la problemática de la pobreza, de la inclusión social, del empleo, etc. Ahora pasaron 10 años, o están por transcurrir el 16 de julio, 10 años de la firma de ese acuerdo y la posterior expansión de proyectos, y nos dicen que la expansión de áreas de explotación por más empresas es la solución, es soberanía, es desarrollo, es empleo, es resolver el problema de la pobreza, es resolver que tengamos luz y gas, y demás, y es una promesa eterna de solución a las problemáticas de la República Argentina. Esto podría ser extensivo a cualquier otro tipo de actividad primaria extractiva, como la extracción de litio, y demás. Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, nos parece que este es un año fundamental para reflexionar sobre estas promesas que se siguen repitiendo de manera sistemática, y en vez de que queden sin discutirse estos consensos alrededor de Vaca Muerta, parece que los partidos políticos más grandes tienen una decisión sobre Vaca Muerta, una decisión sobre la infraestructura. Un colega me preguntó por qué hacíamos un webinario en donde la posición parece estar tomada. Vamos a tener una exposición sobre sismicidad, otra sobre efectos socioambientales, otra sobre subsidios, otra sobre quién financia. ¿Por qué tenemos una posición tan tomada desde la difusión? Porque la posición del otro lado, desde el sector político en la Argentina, la posición sobre Vaca Muerta ya está tomada también. La posición sobre la explotación offshore también está tomada. En las audiencias públicas en las que participamos con cotidianidad, parece que son instancias administrativas en donde las decisiones ya están tomadas. Entonces nosotros y nosotras en la Fundación también tenemos una posición tomada. No es algo nuevo Vaca Muerta. O sea, lleva 10 años y no solucionó los problemas de la pobreza, no solucionó la falta de energía y no se alinea con tampoco los objetivos vinculados a la transición energética y cambio climático. Por eso tenemos una posición tomada. Por eso, ahora sí, presento a quienes nos acompañan hoy. Para mí es un gusto contar con exposiciones de Fernando Cabrera, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación, tiene una maestría en Ciencias Sociales, y es coordinador del Observatorio Petrolero Sur y del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, que realmente son una referencia en estos temas en la Argentina. También contamos con Javier Grosso, que es geógrafo, docente e investigador de la Universidad Nacional del Comahue, docente del Instituto de Formación Docente Continua de General Roca, y es integrante del equipo jurisdiccional de Educación Ambiental de la provincia de Río Negro. Javier va a presentar un trabajo sobre sismicidad inducida, ya nos va a contar, en un área particular que hizo en coautoría con Guillermo Tamburini, colega también de geógrafo. Contamos con Guillermina French, ella es licenciada en Economía y Administración Agraria de la Universidad de Buenos Aires, pasó por la carrera también de Ciencias Biológicas de la misma universidad, y en 2001 realizó una diplomatura en Sustentabilidad y Justicia Social en CLACSO. Se desempeñó como docente también en la Facultad de Agronomía, como tutora del programa UxU de la UBA, y además es integrante del equipo o del área de investigación de FARM. Con Julia Gerlo, que es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional del Rosario, tiene una maestría en Economía Urbana por la Universidad Torcuato de Itela, y cuenta con experiencia en el sector público, se desempeñó como consultora en diferentes organizaciones internacionales, como World Resources Institute y el UNESCO. Y también, no estaba anunciado, pero para nosotros en FARM es especialmente importante con lo que está sucediendo en relación al proyecto de oleoducto y en el Golfo de San Matías, hemos sumado al panel a Mirta Carvajal. Mirta es licenciada en Ciencias Biológicas, es presidenta de la Fundación Inalafken desde el año 95, y es importante mencionar que Inalafken integra la multisectorial en defensa del Golfo de San Matías. Ella es especialista en gestión participativa y buena gobernanza para la conservación de humedales y aves playeras. Así que, le vamos a dar la palabra a Fernando Cabrera, y las demás personas, mientras Fernando exponga, vamos a tener nuestra cámara apagada, y cuando quede poco tiempo, van a ver que mi cara aparece un segundito, y después sigue exponiendo. Bueno, muchas gracias. Ah, por otro lado también, yo le voy a ir pasando la palabra a los y las demás expositoras, y al término de todas las presentaciones, va a haber un espacio para preguntas y debate. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Gracias a la fundación. Voy a compartir un poco de pantalla, a ver si es una más fácil exposición. Imagino que se está viendo. Bueno, nada, agradecer, nos parece súper importante el Observatorio de los Sur, estas instancias de encuentro, de debate. Como decía Ariel, es difícil encontrar posiciones, no es tan habitual encontrar posiciones que osen algún grado de crítica a vaca muerta, y acá, seguramente iremos viendo algunas dificultades en las que nos hemos encontrado en estos casi diez años de desarrollo. Si bien nos pidieron hablar de impactos socioambientales, cuando empezamos a armar la presentación, nos vamos a tener a los doce minutos, pero nos parece importante hacer una caracterización un poco más general, una mínima caracterización general de qué estamos hablando, ese primer punto, características generales, que creo va a venir bien, tenía miedo de pisarme con Ariel, pero va a venir bien para el resto de la conversación. Después una pincelada rápida de alguna de las situaciones más emblemáticas en términos de impactos socioambientales, y terminar resaltando cómo ha sido, cómo se ha venido dando un poco la historia de la resistencia a la que nos sentimos parte de su fe, que hoy sin lugar a duda, pese a que no aparece mediáticamente, bueno, también está acá, como parte de eso, siguen teniendo vigencia, y hay distintas situaciones donde distintos sectores, comunidades, grupos, vienen plantándose con alguna de las particularidades que tiene esto que nosotros hemos llamado megaproyecto vaca muerta, que excede mucho las áreas de explotación propiamente, fundamentalmente instaladas en la provincia de Eugen, pero que exceden también la provincia de Eugen. Una primera caracterización grande del megaproyecto es que, bueno, como decía Ariel, es un consenso político casi afirmador, no solo energético, sino que vamos a decir que es la política pública consensuada por excelencia en los últimos 10 años, más allá de energético, claramente el desarrollo de vaca muerta ha sido un consenso de los distintos gobiernos, nacionales, provinciales, y también locales, por otro lado, hay un gran consenso mediático y social, y creemos que van a tasa a dos cuestiones, hay un sentir social que no encuentra estas críticas, y bueno, de ahí es difícil que haya posibilidad de que eso se expanda, sin embargo, lo climático en los últimos años ha tomado una relevancia nacional, ni hablar de las situaciones locales, pero bueno, hay un consenso que tiende a ser mayoritario, incluso desde algún lugar de situación, quizás, de bueno, se puede hacer otra cosa, la que nos toca, el petróleo, la energía en otro tiempo, ni cuestiones por el estilo, pero bueno, eso creemos que caracteriza la situación, una volatilidad muy alta, digamos, en 2012-13 empieza la situación masiva de Baja Muerta, en 2014, cae el precio internacional de crudo, hay un parate de la actividad que se siente hasta 2017, donde empieza a avanzar nuevamente, en 2019, hay una discusión en términos de los subsidios, la actividad se para, viene la pandemia, empieza a caer la actividad, hacia 2021 empieza a acelerarse nuevamente, hay regulares idas y vueltas sobre variables que son difíciles de manejar, la guerra en este contexto, digamos, acelera la explotación, pero bueno, lo que venimos viendo es que cada 3-4 años hay picos, ya sea valles o mesetas, o picos, digamos, que hacen una volatilidad alta de esta política pública, que un poco excede esas variables que tienen estas dificultades, la gestión estatal, como una cosa, puede ser el precio internacional de crudo, ¿no? Por otro lado, hay un continuo, un continuo en complejización técnica, un habitual avance sobre protección tecnológica, un indicador de esto es cuando empezamos hace 10 años, empezaron las fracturas, se hacían 6-7 procesos de fractura por un pozo, y hoy superan los 60, en la mayoría de los pozos, hay pozos que llegan a 100 procesos de fractura, se habla de una complejidad, una intervención, cada vez mayor, sobre la misma técnica, continuo, se está empezando a hablar de hacer fracturas sin agua, por ejemplo, que es una de las cuestiones fundamentales para la fractura hidráulica, justamente, y nosotros caracterizamos esto como dentro del marco de las energías extremas, que son agotados los yacimientos convencionales, nuevos yacimientos energéticos, que son más caros, más difíciles de acceder, técnicamente más sofisticados, por lo tanto, más riesgosos, energéticamente, y menos rendidores, que es lo que se conoce históricamente, el fracking, es una de las técnicas que volvemos dentro de la lógica de la energía extrema, que, como contrapartida, genera una serie de impactos mayores que lo que es la ya complicada explotación convencional. Esto para caracterizar rápidamente el megaproyecto. Una variable que es central, técnica, o de resultados técnicos, pero que es central, es cómo cambia la explotación convencional, que sería el gráfico Bordeaux, a su derecha, digamos, el gas convencional, dice abajo, cómo cambia la lógica entre inversión y rendimiento productivo, y extracción. La inversión convencional, uno invertía y la producción, la extracción, iba cayendo paulatinamente. Uno dejaba de producir, pero el pozo seguía produciendo. Contrariamente, la explotación no convencional, la de fracking, la que se hace en vaca muerta, la inversión va de la mano con la producción. Muy rápidamente, cuando uno deja de invertir, los pozos tienen una caída abrupta, entonces necesitan permanentemente estar haciendo pozos, necesitan permanentemente estar perforando, fracturando, multiplicando los impactos socioambientales, y como vamos a ver acá, también económicos. Esto que implica una continua necesidad de financiación. Todo el tiempo para sostener los niveles altos de productividad, que sin lugar a dudas cada pozo tiene una productividad muy importante, lo que produce en las áreas de vaca muerta es muy importante, necesita ingreso de divisas. Y esto que hace que rápidamente esas divisas que son en general préstamos, inversión y tráquera directa, préstamos que las compañías en muchos casos se hacen ellas mismas de filiales en el exterior, deba ser devuelto mediante esto que nosotros decimos giro financiero, que no son solamente devolución de préstamos, pero que son también pago de patentes, pago de servicios, y demás, que el número lo tenemos hasta agosto del año pasado, hecho sobre el gobierno total de Alberto Fernández, pero que en este rubro más financiero, para decirlo de alguna manera, salió más dinero que el que salió por compra y venta de energía, que es la gran respuesta, la gran preocupación, no que la energía, comprar energía, porque en Argentina necesitamos mucha energía, que no produce, entonces hay que comprar la exterior, saca muchos dólares, eso genera tensiones sobre el acceso a divisas, bueno, no solo en la cuestión comercial, hay una pérdida, sino que en ese periodo la pérdida fue mayor en este sector, otro que yo decía, en este sector financiero, que es básicamente buena parte de devolver la inversión que se hizo. En el 2020, la totalidad del año, en términos comerciales, salieron 4.500 millones de dólares, se vendió energía, se compró energía, menos la que se vendió, y el resultado da 4.500 millones de dólares que salieron del país, pero el régimen financiero, el déficit financiero, perdón, da 4.000 millones de dólares, es decir, un monto muy importante, por algo que, generar mucha energía en el país no va a solucionar el problema de acceso a divisas. Solucionando la compra de energía, pensando que va a la muerte, empieza a suplir las necesidades nacionales, de cualquier manera, va a haber una erogación de divisas, una pérdida de divisas del Banco Central, vinculada con el formato de inversión que necesitaba la muerte, que como hacíamos al principio, es permanente, continuo, para soltar los niveles de producción, hay que hacer mucho. Esto es uno de los resultados económicos que genera esta particularidad que tiene un pozo. Para seguir sosteniendo los niveles de producción, necesito invertir permanentemente. La otra característica que se ve en territorio es la ocupación territorial. Ahí podemos ver la foto más clara de Loma Campana en su momento, el primer yacimiento del acuerdo del PF Chevron que se ubicó sobre la comunidad de Campo Maripe, en su momento de mayor esplendor, para decirlo de alguna manera, donde había muchos equipos de perforación funcionando y llegaron a haber 500 perforaciones. Al lado se ve en la foto de Gugler cómo se ve desde el cielo cómo quedó. Esto es lo mismo desde el otro territorio, es un yacimiento de Plus Petro, un yacimiento centenario, es el norte de la ciudad de Neuquén. Acá, a 6 kilómetros donde le estoy hablando, 5 kilómetros donde le estoy hablando, buena parte de esos claros que ven esos cuadrados son pozos. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer muchos pozos para sostenerlo a nivel de producción. Otro de los grandes problemas sin lugar a dudas es el consumo de agua, con que ha sido uno de los prioritarios cuestionamientos de agua. Hoy un pozo grande en Vaca Muerta necesita más de 100 millones de litros para generar todo el proceso de fractura. Unos 3.800 camiones de agua, pongámosle claramente, no se transporta de camiones, se transportan en esta manguera que la industria llama anaconda, y bueno, qué es lo que permite el agua mediante grandes presiones generar la fractura de esta roca tan dura que después de esa fractura el hidrocarburo va a fluir a la superficie. Sin lugar a dudas, ya decía, el cambio climático aparece como algo en la agenda quizás tardíamente en Argentina en comparación con el resto del mundo. Nosotros signamos claramente la huelga climática de 2019 como un momento donde la agenda nacional se hace cargo del tema de calentamiento global y bueno, las emisiones que generan los gases de Vaca Muerta, la producción de gases es muy importante y bueno, sin lugar a dudas es un tema que quizás con menos injerencia local que el consumo de agua tan importante es un tema muy importante para tener en cuenta. Por otro lado, una de las realidades centrales con las que hemos venido discutiendo en estos 10 años ha sido con la gestión de basura. Son tantos los pozos, vuelvo al primer gráfico, necesitamos hacer tantos pozos para sostener y tan complejos para sostener los niveles de producción que se generan cantidades descomunales de residuos de barro en petrolados, de líquidos con hidrocarburos, buena parte del agua que inyectamos, recuerden, 100 millones de litros por todo el proceso de fractura, vuelve a la superficie buena parte, no es claro cuándo, pero entre el 20 y el 70% de esa parte, buena parte de eso se vuelve a inyectar y se abandona bajo la tierra en alguna formación que la sostenga. Bueno, es otro de los grandes problemas. Solo para poner los números, según números de la Oficina Ambiental de la Provincia de Neuquén, en Neuquén en 2021 hubo 5,6 incidentes diarios en la industria petrolera, en 2017 había 2,8. Desde 2017 hasta el año pasado cuando fallecieron tres obreros hubo 15 laburantes, 15 trabajadores del petróleo en Reonero y Neuquén que fallecieron en procesos laborales. Bueno, en la imagen de un poco los cuidados ambientales como se trata la situación ambiental. Finalmente y para cerrar, nos parece importante resaltar los procesos de resistencia que han habido. Si en un momento hubo una resistencia frontal, masiva, grande, donde se juntaron dos lógicas, antiimperialistas para decirlo de alguna manera en contra de Chevron por un IPF nacional por la renacionalización y una lógica más ambientalista indigenista que venía de hay que cuidar el ambiente y lograron hacer una movilización masiva como la del 28 de agosto del 2003 en Neuquén que el día que se sancionó la ley provincial que habilitó este acuerdo entre IPF y Chevron y implicó una represión de 7 horas después de eso paulativamente las resistencias se van localizando a efectos más puntuales como puede ser la basura como pueden ser los debates más municipales hubo una veintena de municipios de Reunión que se declararon contra el fracking que después la justicia los tiró para atrás y permitió que las empresas siguieran activando y más recientemente todavía se amplía territorialmente a otros lugares porque digo esta biológica el megaproyecto implica todos los lugares de transformación los lugares de recuperación de insumos por ejemplo Entre Ríos donde desde el año pasado los máximos órganos del máximo órgano del tribunal viene impidiendo que se abran plantas o cerrando plantas de obtención de arenas que es donde la mayor cantidad de arena se entra para hacer la fractura donde la mayor cantidad de arena se trae hay una serie normativas judiciales en instancia de alguna organización el sindicato docente que viene impidiendo ganando fallos en contrario a eso toda la lógica de la que Mierta nos va a hablar un poco más de Río Negro vinculada con el oioducto y el puerto también la lógica de extracción de arena en la meseta de Río Negrina que es muy grande y que es algo que estamos viendo nuevamente recientemente y que no era habitual y después el debate sobre las consecuencias sanitarias también de salud y las desigualdades que genera este tipo de proyectos que se ven con mayor realce en este tiempo solo para resaltar esto fue el fin de semana pasado en las grutas donde la multisectoría de Defensa y Golfos hizo un encuentro esa es la playa la gruta esto es algo de las comunidades mapuches en estas tensiones que generan regularmente con la industria Neuquén finalmente por decreto sacó un protocolo de consulta un resultado gubernamental de la pelea que viene dando a las comunidades para que se reconozca su territorio y su capacidad de gestión en él y finalmente un poco lo que le contaba de la arena también la justicia dándole la razón a CMER y a CAUSE una organización entrerriana prohibiendo la instalación de nuevas areneras frenando el trabajo de otras y demás en Entre Ríos bueno nada espero que haya sido interesante para dar pie a iniciar el debate muchas gracias Fernando una intervención excelente realmente porque da un panorama más general ahora vamos a darle la palabra a Javier Grosso a quien ya presenté antes que va a presentar un trabajo que hicieron en coautoría que se va a publicar pronto con Guillermo Tamburini nos va a contar un poco un poco mejor muchas gracias Javier todo tuyo Javier ¿tenés tu cámara apagada? yo no te veo no tengo cámara y dime ahí si se ve bien se vio y ahora no se ve más no pero ahora digo yo no las las imágenes ¿se escucha? si si te escuchan no veo ahora en este momento yo no veo imágenes por lo menos bien no no es necesario ahora bueno buenas tardes para todas para todos llegada ahí al debate y siguiendo con la propuesta de Fernando bueno como bien decía Ariel un trabajo que hemos realizado para un tamburini y belibeu que tiene que ver con la sismicidad inducida por el fracking en distintas áreas de vaca muerta y básicamente también para el área bajada del palo de la empresa vista poco explicar la metodología nosotros venimos trabajando junto a Guillermo Tamburini belibeu desde el año 2019 analizando la sismicidad inducida aplicando métodos de trabajo ya utilizadas en cuentas no convencionales tanto en Canadá como en Estados Unidos de eso empezamos a aplicar hacia vaca muerta un poco como para sintetizar nos encontramos en un área que hasta el año 2015 en cercanías de la localidad de Neuquén principalmente en la zona de la cuenca donde están pueblos como Bonito o la ciudad de Añelo no había no existían registros sísmicos no existía tampoco en colectiva no existían ni en los registros instrumentales ni en la memoria colectiva y a partir del año 2015 pero mayoritariamente a partir de fines del 2018 empiezan a registrarse eventos sísmicos que por sus características poco tiempo en adjetivarlos como inducidos no temblaba y empezó a temblar luego de la llegada de los no convenios al día de hoy y con el último sismo que fue el pasado sábado en cercanías de Sausal Bonito ya contabilizamos más de cuatro sismos 401 sismos de ellos 295 pudieron ser georreferenciados y el resto por sus características sabemos que están en el área pero como son de magnitudes pequeñas cuesta más localizarlos cuando específicamente se nos pide un trabajo en relación a las áreas al norte de Añelo vemos con que hasta el año 2019 no existían registros de sismos a kilómetros al norte de Añelo especialmente una de esas áreas que luego pasó a producción masiva en forma muy importante que es el área bajada del palo área que opera la empresa oil and gas que lidera o cuyo CEO es Miguel Ángel Lucho la no existencia del año 2019 contrasta con lo que va a empezar a ocurrir a partir de diciembre de 2019 cuando ya el área esté pasando acción masiva y que tengamos desde ese momento hasta ahora ya más de 20 sismos afectando el área sismicidad inducida por el fracking la característica que tiene es primero su baja los sismos están siempre a profundidades que no superan los 6 kilómetros cuando nosotros esto que describía Fernanda la característica de vaca muerta hablamos de la formación vaca muerta es una formación un reservorio no convencional que va a asegurar pero que se encuentra entre los 2.800 y los 3.500 metros de profundidad los sismos mayoritariamente próximos a esa profundidad su su foco digamos y esto nos permitía realizar el primero la caracterización los sismos en vaca muerta son los sismos más superficiales de todos que tiene una actividad sísmica muy importante pero los de vaca muerta los de Bonito y los del Norte de Añelo los de Bajada del Palo son los superficiales esta sismicidad superficial nos obliga a replantear ciertas cuestiones que tienen que ver con el planeamiento tanto de infraestructura como de la vida cotidiana por la la cuestión de estos en la cordillera un sismo de magnitud 2,7 de magnitud 3 de magnitud 3,3 o simplemente de magnitud 2 no sería perla si fuera un sismo natural cuya profundidad son 90 kilómetros o 150 kilómetros pero estos sismos al ser tan super son sismos que afectan a la infraestructura que modifican la cotidianidad de las personas de los vecinos de las minas que plantean tiembla a cualquier hora y que cuando tiembla eso despierta a niñas a niños a personas mayores pero en líneas generales que afecta a la cotidianidad a la cotidianidad de todas las personas en realidad encontramos eso y en relación al epicentro es decir al lugar donde el sismo se manifiesta en la superficie encontramos con que siempre que hay un sismo hay un pozo fracturando a no más de 10 15 kilómetros de ese lugar que está en ese momento o que ha dejado de hacerlo a los pocos meses esta cuestión obliga nuevamente a adjetivar esto como inducida es sismicidad inducida por la fractura hidráulica y obliga también repensar ciertos ciertos planteos a futuro en relación a la planificación de la cuenca ya son muchos que han dicho en forma urgente es necesario identificar algunos espacios en los cuales por la zoológica debería no fracturarse o cambiar la forma en la que se está realizando esa fractura la gran mayoría de los pozos fractura tanto los que mencionaba Fernando en proximidades de comunidades como Campo Marí Penaní que están en fortín de piedra o áreas como Rincón del Mangruyo son todos pozos que están buscando los reservorios no convencionales debajo del río es decir los riesgos que pueden ocasionar a futuro la modificación de esa estructura geológica deberían al menos ya estar puestos en agenda inmediata el riesgo es muy grande más sabiendo que de el caudal del río Neuquén y el río Limay viven aproximadamente o hacen uso de esos de ese bien común más de un millón de personas eso es a lo que hemos lo que hemos identificado lo que hemos investigado la llegada de los sismos en en áreas en este caso el área bajada del palo sin ningún tipo de antecedente sísmico hasta el año 19 y ya con gran cantidad de registros que contemporáneamente a las operaciones de fractura unas semanas después se manifiestan y empiezan a interferir y modificar la cotidianeidad de tanto la zona urbana como la población rural dispersa los riesgos son elevados a los que mencionaba Fernando en materia ambiental nosotros también necesitamos mencionar que las metodologías de investigación señalan que uno de los cables de esta sismicidad inducida podrían ser los pozos sumideros y que esos pozos sumideros implican la inyección de distintas formaciones geológicas de todos los lodos generados por los pozos de los pozos ya fracturados la generación de residuos no cesa las emisiones no no disminuyen van en en pleno crecimiento y desde el punto de vista geomorfológico también hemos identificado es decir desde el punto de vista de las superficies expuestas a caídas de roca que desde la emergencia de la sismicidad en el área han habido un grano de desprendimientos que podrían haber ocurrido naturalmente pero que evidentemente se han acelerado estos procesos con las en muchos casos muy cerca de viviendas y en otros en la caída de grandes rocas en infraestructura interrumpiendo el paso de vehículos o personas de mi parte y hasta aquí y luego esperando el debate estos serían los aportes que hemos realizado junto a tamborín y belga muchas gracias javier para que todo el mundo sepa muy pronto va a estar disponible en la página web de la fundación ambiente y recursos naturales este estudio de sismicidad inducida en el área de bajada del palo este o un comentario más también más administrativo del webinar recuerden que pueden ir dejando sus preguntas para los y las panelistas en el espacio para preguntas mientras tanto y demás ahora con ustedes Guillermina French que nos va a contar un poco que tan rentable es necesita subsidios o no necesita subsidios las empresas que operan y demás así que nos va a contar sobre algunos aspectos más económicos y demás sobre las promesas que se sienten de vaca muerta y las dejo con Guillermina perdón estaba hablando muteada gracias por acompañarnos esta tarde a todos y todas como recién decía Ari yo vengo a hablar de los subsidios a los combustibles fósiles con Julia vamos a hablar un poco de las facetas de lo que es el financiamiento de estos proyectos creo que está muy bueno haber escuchado primero a Javier y a Fernando para entender un poco mejor o de una manera más gráfica las implicancias y los riesgos socioambientales que trae este proyecto en FAM venimos haciendo el análisis de los subsidios a los combustibles fósiles hace ya varios años esto está basado en el documento que salió el año pasado y son los datos del 2021 en breve van a estar los datos finales del año 2022 así que vamos a estar trabajando en esos datos acá un poco para poner en contexto pero hay varias cosas que ya mencionaron antes voy a mencionar algunas variables que luego cuando siga con la presentación van a poder ustedes hacer un vínculo o una relación o comparar con los datos que les voy a ir mostrando la matriz energética argentina por un lado está formada en un 86% por hidrocarburos principalmente el gas con el 52% el 32% es del petróleo y el carbón es apenas el 2% como ya mencionaron las emisiones de gases de efecto invernadero que vienen del sector energético son muy importantes en el último inventario eran el 51% de las emisiones totales a su vez existe esta guerra hace ya más de un año que viene presionando sobre los precios energéticos haciendo subir los precios y estos son dos los datos que por ahí todos tenemos más presentes que es el dato de inflación y el dato de pobreza la inflación en el año 2021 fue casi del 66% y ya sabemos todos cómo sigue aumentando ayer salió la última interanual que fue más del 100% y luego el dato de pobreza tengo el dato acá de la UCA que es como en los últimos años la evolución el dato que venimos siguiendo con más detalle que da 43,8% para el año 2021 mientras el INDEC había dicho 37% ambos valores muy altos entonces para ir puntualmente al tema de los subsidios los subsidios son las transferencias que se realizan de dinero para en este caso el sector energético acá puse los dos gráficos en pesos y en dólares para un poco entender el sesgo que trae aparejado las devaluaciones podemos ver en pesos como los subsidios al sector a las energías vienen en aumento y del año 2020 al 2021 el aumento fue de una proporción mucho mayor siendo del 115% mientras que en dólares habían empezado a bajar los subsidios pero luego en el 2020 que también ya mencionaron un poco vuelven a subir y alcanzan el 60% del 2020 al 2021 acá tienen que ver las constantes devaluaciones que sufre nuestro país pero también la pandemia y la crisis bélica por otro lado acá lo que vemos en cada barra que se ve dos colores uno azul más fuerte y el otro el naranja el azul representa lo que son los subsidios directos a la energía mientras que el naranja son los gastos que se destinan para obras de infraestructura entonces lo que sí es muy claro es esta tendencia a preferir invertir no sino transferir dinero de manera directa a las empresas antes que las obras de infraestructura en los últimos años representó alrededor del 90% acá tengo un poco desagregado hacia dónde van los subsidios en el año 2021 los subsidios bueno esto no lo había mencionado los subsidios fueron por 1.130.000 millones de pesos o sea alcanzaron el billón pasaron el billón de pesos se distribuye y en general viene siendo igual por eso esto lo ven en el gráfico de la derecha principalmente los subsidios van a Camesa que Camesa es una empresa que lo que hace con los subsidios es paliar las diferencias que hay entre lo que tiene que pagarle a las empresas productoras de energía y lo que cobra por perdón pagarle a las distribuidoras de energía y lo que cobra Camesa lo que hace es paliar las diferencias entre lo que paga por comprar la energía y lo que cobra por distribuirla después está energía argentina que la conocemos más como Ideasa por ahí porque se llamó así hasta el año pasado que lo que hace también es cubrir la diferencia de lo que paga por las importaciones de energía y lo que cobra por distribuirla dentro de la Argentina ahí están los yacimientos carboníferos de Río Turbio que es una compañía de carbón que tiene el sur del país y los últimos son los subsidios a la oferta y los subsidios a la demanda los subsidios a la oferta son estos subsidios que se entregan de manera directa a las empresas que representaron el 10% en el año 2021 y los subsidios a la demanda son los subsidios que reciben los consumidores para poder cubrir o ayudar a pagar la boleta de luz y gas como vemos la distribución de los subsidios en general fue bastante parecida y también se repite esto de que los subsidios a la oferta son mucho mayores que los subsidios a la demanda acá tenemos el gráfico que nos muestra esto inicialmente la diferencia era mucho mayor luego fue bajando y en el año 2020 al 2021 otra vez en este caso vemos como el aumento de los subsidios a la oferta fue en un 80% mientras que el aumento de los subsidios a la demanda fue del 33% también vemos como los subsidios a la demanda se venían manteniendo de una forma bastante constante en estos años y acá también tengo otros datos para tener en cuenta que es las extracciones de gas no convencional que se realizaron en Argentina en el año 2021 podríamos decir que fueron responsables del 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero si lo vinculamos al último inventario de gases de efecto invernadero y las proyecciones que figuran en el proyecto del presupuesto nacional para el año 2023 estiman que los subsidios particularmente no todas las extracciones de gas sino que los subsidios que se vayan a otorgar podrían ser responsables del 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero esto quiere decir que el Estado Nacional está subsidiando gases de efecto invernadero acá tenemos los subsidios a la oferta que son los que van de manera directa a las empresas hidrocarburíferas tenemos el dato desagregado que surge a raíz de un pedido de acceso a la información que realizamos desde FAM varía un poco con el dato del presupuesto abierto pero coinciden bastante y en este caso nos da 96.000 millones de pesos que en el año 2021 se otorgaron el equivalente a acá me faltan millones el equivalente a 1.010 millones de dólares este dinero se les otorgó a casi 20 empresas únicamente y el 75% se repartió únicamente entre 3 empresas ahí el gráfico me quedó medio desconfigurado pero Tecpetrol recibió el 45% de los subsidios YPF el 15% de los subsidios y compañía general de combustible CGC recibió el otro 14% de los subsidios estos valores nosotros para tener una referencia equivalen a lo que se otorgó en el año 2021 al 86% de lo que se otorgó en el 2021 al programa Potenciar Trabajo que lo que hace es mejorar la empleabilidad de las personas que están desocupadas o subocupadas a través de capacitaciones o apoyo para finalizar el secundario este programa llegaba a 1.300.000 beneficiarios que vienen en aumento también los subsidios a la oferta de este año fueron equivalentes al 0,2% del PBI nacional o también equivalieron a casi 3.500.000 de jubilaciones mínimas o 100.000.000 de dosis de vacunas contra el COVID acá esto es un poco Fernando ya mencionó bastante sobre los subsidios y sobre las inversiones que necesita este proyecto y nada son las proporciones que cubren de sus inversiones las empresas con los subsidios acá tengo el ejemplo voy a ir rapidito porque me queda poco tiempo tengo el ejemplo de estos tres casos de Petrol YPF y Compañía General de Combustibles Tec Petrol recibió 465 millones de dólares cuando declaró que debe invertir 188 millones de dólares en el 2021 y finalmente invirtió 439 luego Tec Petrol en sus memorias anuales declara haber tenido beneficios por 44.000 millones de pesos que es un valor el equivalente muy similar al total de los subsidios o sea que le otorgamos a Tec Petrol del Estado Nacional casi toda su ganancia de ese año paso a la siguiente para comentar o sea los subsidios son como una punta de lanza de este paquete de beneficios que reciben las empresas hidrocarburíferas para explotar los combustibles fósiles ya también Fernando por suerte hay una imagen muy detallada de los beneficios que tienen para acceder a las divisas que es una paradoja porque uno de los objetivos de Vaca Muerta es el ingreso de divisas o dejar de perder tantas divisas pero finalmente las empresas tienen facilidades para acceder a las divisas también se les da la facilidad de seguir expandiendo las fronteras hidrocarburíferas por un lado con estos paquetes de promoción sobre Vaca Muerta y también sobre las actividades costa afuera aumentando áreas en el sur del mar argentino pero también frente a la costa de Buenos Aires en la costa atlántica por otro lado se les realizan obras de infraestructura para facilitar la distribución una es el gasoducto que estaría la primer parte estaría terminada para este invierno también el odioducto o plantas de GNL por ejemplo que se está hablando esto en un marco de una suerte de plan estratégico que es la Secretaría de Energía lo llamó los lineamientos para la transición energética que propone la narrativa o los proyectos del gas como combustible puente que sabemos que no es un combustible puente el gas y menos en Argentina y también todo esto bajo el paraguas del apoyo del FMI que sigue proponiendo Vaca Muerta como un potencial para el ingreso de divisas mientras propone el recorte de gastos públicos por donde de donde surge la segmentación tarifaria por ejemplo disminuyendo los subsidios a la demanda entonces la pregunta que nos queremos hacer es vamos a seguir subsidiando un modelo que tiene estas implicancias y estos riesgos que vimos anteriormente el apoyo que reciben estas empresas solo hace que se postergue la transformación energética necesaria y aparte son medidas cortoplacistas que buscan solucionar problemas urgentes que no decimos que no sea urgente por ejemplo llevar energía a regiones del país donde no acceden pero también hay que pensarlo de una forma más a largo plazo con soluciones estructurales y que sean pensadas de manera colectiva e integral y quería dejarlos con esta frase que dijo el año pasado el secretario de la ONU que decía es inmoral que las compañías de petróleo y gas obtengan ganancias récord de esta crisis energética a costa de las personas y las comunidades más pobres y con un costo enorme para el clima muchas gracias muchas gracias Guillermina excelente presentación ahí vi que Mirta prendió la cámara nos queda la presentación de Julia todavía Mirta un segundito gracias muy amable bueno vamos a darle la palabra a Julia Gerlo que nos va a contar un poco bueno cómo se financia todo esto ahora gracias Ari y ahí voy todos ven mi pantalla bueno en primer lugar gracias a todos y a todas por estar acá hoy mi rol como dijo Guillermina voy a hablar más que nada de la parte de financiamiento me parecieron muy esclarecedoras muy gráficas las presentaciones tanto de Fernando como de Javier porque bien marcaron los efectos tangibles que genera la explotación de vaca muerta pero bueno me parece que detrás de todo eso hay todo un universo y bueno en mi caso me toca hablar me convoca a hablar sobre las agencias de crédito de exportación y la relación con los fósiles y en particular con vaca muerta para empezar no me quiero detener mucho acá por el tiempo pero si me parece importante resaltar cuál es la arena de juego internacional y dónde estamos parados en relación a toda la arquitectura financiera internacional y también para ver de dónde surgen las agencias de crédito a la exportación de algún modo como saben luego de la segunda guerra mundial se firmaron los acuerdos de Bretton Woods de algún modo con una idea con un espíritu de mantener la paz y fomentar la cooperación internacional y evitar que los países caigan en deuda y caigan en crisis financieras ahora bien detrás de eso lo que se trató justamente fue de mantener de algún modo la estabilidad financiera internacional de la mano de dos instituciones emblemáticas que todo el mundo por ahí conoce que surgieron que nacieron al calor de Bretton Woods que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de algún modo pongo entre comillas nueva porque ya luego de varios años el sistema se sigue sustentando sobre bases neocoloniales y fuertes inequidades ecológicas distributivas entre los países del norte y del sur global con el objetivo obviamente de mantener el estatus quo de poder y de algún modo estas instituciones financieras de renombre sientan las bases para que después aparezcan una multiplicidad en las décadas posteriores una multiplicidad de instituciones financieras y bancos de multilateral de desarrollo que todo el mundo conoce o ha escuchado hablar en la prensa en los medios y en la opinión pública en general como son el BID el CAF el Banco Asiático de Desarrollo ahora bien hay un grupo de actores que pasa bastante desapercibido y por lo general si yo hablo de agencias de crédito de exportación la mayoría no sabe de qué está hablando y cuál es el rol que juegan en la industria hidrocarburífera que por cierto no es menor para solamente para recapitular las ECAS las agencias de crédito de exportación son agencias gubernamentales o respaldadas por gobiernos que se abocan a dar apoyo en el extranjero a las operaciones de compañías de su mismo país de origen es decir que por empezar tienen ya un claro interés por decir un claro interés del país de origen y se mueven por un interés de algún modo por así decirlo geopolítico estas agencias utilizan fondos públicos privados o una combinación de ambos y no solo que otorgan préstamos sino que también otorgan garantías y seguras a sus exportadoras nacionales o empresas inversoras que operan en terceros países la misión principal justamente de las agencias de crédito de la exportación es facilitar que las compañías puedan que sus propias compañías puedan expandir su volumen de negocios en el extranjero a la vez que reducen el riesgo por las operaciones la mayor parte de los países desarrollados de los países de la ODEX poseen al menos una ECA que opera con fondos públicos entre ellas encontramos la UKEF que es la ECA británica COFASE de Francia el BNS en Brasil SASE de Italia y aunque como dije son desconocidas para muchos las agencias de crédito a la exportación son las instituciones financieras internacionales de mayor peso en el financiamiento de proyectos del sector privado de los países desarrollados en conjunto todo su volumen de operaciones supera al del banco mundial como para tener una magnitud de la cantidad de financiamiento que manejan y algo más curioso aún es que las agencias de exportación operan sin marcos jurídicos vinculantes es decir que prácticamente operan sin regulaciones a diferencia tal vez de instituciones como el Banco Mundial que tienen un que tienen un no al tener un mayor conocimiento en el ojo público tal vez tienen estándares más severos o se adaptan de algún modo a las demandas por parte de las organizaciones de la sociedad civil el principal instrumento que tienen las agencias de crédito a la exportación es el acuerdo de la OCDE y acá un paréntesis China es un país no miembro de la OCDE por lo que sus becas Chexin y Sinosur no operan obviamente sin 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 formar parte del acuerdo y tal como como ellos manifiestan el acuerdo tal cual tal cual lo dicen constituye un acuerdo de caballeros entre los firmantes lo más relevante de las agencias de crédito a la exportación es que operan en en alguna de las industrias más controvertidas del mundo y obviamente la industria hidrocarburífera no va a ser la excepción operan en la industria militar exportando armas en industrias extractivas y también financian grandes proyectos de infraestructura en diferentes países del sur global ahora bien cuál es el link con la conexión con los fósiles y en particular en general y en particular con vaca muerta bueno como se puede observar en el gráfico en el gráfico que presento que pone el financiamiento de las ECAs del G20 para combustibles fósiles y energías renovables del año 2023 al 2021 podemos ver la gran representación de financiamiento que las ECAs otorgan a los combustibles fósiles marginalmente aparece el financiamiento a proyectos renovables me parece que el gráfico es sumamente esclarecedor y redundante gráfica o sea una manera muy gráfica de verlo las ECAs constituyen la mayor fuente de financiamiento a los fósiles del G20 y si solamente tomamos el periodo de los últimos tres años del 2019 al 2021 para tener una magnitud de los valores y el financiamiento del que estamos hablando las ECAs han financiado a proyectos de combustibles fósiles por más de 33.500 millones de dólares frente a 4.700 millones a las energías a los proyectos de energías renovables esto representa prácticamente siete veces el número es siete veces mayor de financiamiento a los fósiles que a las energías renovables en la próxima diapositiva podemos ver desagregado a nivel país podemos ver que las ECAs países desarrollados las primeras que encabezan la lista en términos de financiamiento son las ECAs de Canadá Corea Japón y China fueron las cinco que más apoyan a los fósiles brindaron obviamente hay un asterisco en China porque muchas de las operaciones que realizan en los proyectos no están informados de nuevo el sector de las renovables constituye constituye un sector marginal respecto al financiamiento que brindan al sector fósil ahora bien en vaca muerta aunque como dije como las ECAs operan de manera silenciosa y muchas veces no no se conoce el rol que el rol que juegan en el financiamiento para la ciudadanía en general si la conocen los gobiernos de diferente signo político y acá como dijo Fernando haciendo alusión a que vaca muerta fue la política pública con más consenso dentro del arco político sin distinción de color político los gobiernos si han recurrido constantemente a las agencias de crédito a la exportación para buscar financiamiento para vaca muerta de algún modo desde FARC a partir de las diferentes investigaciones que estamos haciendo sobre financiamiento a los fósiles y en particular sobre las agencias de crédito a la exportación observamos diferentes encuentros reuniones por ejemplo con la ECA canadiense con las ECA de Estados Unidos y bueno y así sucesivamente como mencioné al operar sin incluso sin el público conocimiento y sin estar en la escena del ojo público las ECA operan en contextos con alto riesgo crediticio y a su vez con bajos estándares socioambientales asumen un riesgo reputacional alto ya que como dije no son conocidas a diferencia de otras instituciones financieras y otros bancos y otros bancos de desarrollo bueno paso a la siguiente diapositiva justamente uno de los mayores problemas que tienen las agencias de crédito a la exportación es la transparencia por lo que al ser instituciones opacas y con baja transparencia resulta muy difícil respirar su despliegue en vaca muerta y más aún los financiamientos indirectos de DeFarm de nuevo hace varios años tratamos de monitorear la operación de las agencias de crédito a la exportación a través de diferentes consultas pedidos de información diferentes reuniones con las embajadas de los países ahora bien algunas de las operaciones solamente para mencionar y no detenerme demasiado en este punto aquí presento algunas de las operaciones que hallamos en nuestros últimos estudios como podemos ver la de este que es la de cada canadiense COFASE UCEF la de cada británica el Exim Bank de Estados Unidos han brindado apoyo financiero a vaca muerta en los últimos años y aunque el panorama puede resultar un poco desalentador hubo avances por parte de la sociedad civil con respecto a demandas de mayor transparencia aquí sí ya cierro Ari aquí sí voy a hacer un link con lo que contó Javier y el caso de la de la agencia de crédito a la exportación de Estados Unidos que es la DFC y la y la minimización de los impactos socioambientales que generan estos financiamientos que otorgan y que aprueban en su directorio en este caso el riesgo de la simplicidad inducida en 2019 el directorio de la entonces OPIC ahora DFC aprobó dos financiamientos para vaca muerta por 300 millones a vista hoy y 150 millones al mainstream finalmente las operaciones fueron aprobadas por el directorio aunque bueno finalmente por bailiones políticos macroeconómicos de los gobiernos no se terminaron desembolsando los fondos también en 2019 el cambio de gobierno pero de todas maneras sí me interesa resaltar que la DFC ni ni la DFC desconocían los impactos socioambientales en sus evaluaciones al considerar elegibles y aprobar dichos financiamientos a vaca muerta y con esto cierro me parece importante resaltar de nuevo el rol clave que tiene la sociedad civil y las diferentes organizaciones de la sociedad civil para exercer incidencia y monitorear a las agencias de crédito de la exportación hay algunos ejemplos emblemáticos como la campaña fósil friecas la iniciativa de ECA Watch en donde hay un repositorio con todos los proyectos que las ECA financian la participación en las consultas públicas y por ejemplo cuando fue toda esta cuestión con vista hoy en el 2019 FARM junto con Frenos de Ger lanzó un comunicado pidiendo que rechacen estos financiamientos y alertando a la sociedad civil sobre estos posibles financiamientos así que con esto cierro y después la seguimos en el debate muchas gracias Muchas gracias Juli otra excelente presentación bueno estoy muy contento con la participación de Mirta Mirta Carvajal hoy en el panel que teníamos como muy organizado y a último momento nos pareció muy importante invitar a alguien de la multisectorial en defensa del Golfo San Matías nos parece sumamente relevante Juli te pido después apagar tu cámara quedó prendida muchas gracias así que le damos la palabra a Mirta porque no solamente Vaca Muerta es esta masa de subsidios la injerencia del Fondo Monetario este tipo de financiamiento poco transparente los impactos ambientales que describió Fernando y Javier sino que también es poca consulta y eso va a quedar más claro me parece con lo que les cuenta Mirta y gracias otra vez por estar muchísimas gracias Ariel y Far por la invitación a mí me parece que es interesante ya que nos hemos dado cuenta que no mucha gente conocía que hasta el año pasado hasta septiembre del 22 todas las aguas del Golfo San Matías tenían una prohibición absoluta de cualquier actividad petrolera y esto gracias a la ley 3308 de Río Negro que fue una ley que nació absolutamente de abajo hacia arriba fue una ley militada por la comunidad desde que en enero del 94 nos anoticiamos en un diario que YPF tenía el proyecto de traer por un oleoducto desde puesto Hernández en Neuquén hasta un paraje muy cerquita del bañario de las grutas petróleo para embarcar en superpetroleros a través de una monobuya la la movilización fue masiva absoluta alcanzó otras comunidades y logró que inmediatamente los políticos que en plena campaña también estábamos en campaña para gobernador en ese momento que inicialmente sobre todo el candidato oficialista que teníamos en ese momento que era parte de la legislatura viera con alegría que nuestra región iba a ser el comodoro río negrino ¿no? y a través de toda esta movilización enorme y masiva se logró que este mismo candidato a gobernador presentara en la legislatura de río negro un proyecto que se aprobó rápidamente prohibiendo el transporte y la instalación de puertos petroleros en el Golfo San Matías en el año mil mil novembre noventa y nueve esta ley que del noventa y cuatro se dio de baja y se incorporó en una nueva ley que es la treinta y tres cero ocho de la que hablo desde el principio prohibiendo además la exploración y la explotación de petróleo en el Golfo entonces garantizando lo que creemos nosotros era el único espacio marítimo argentino con una protección absoluta para esta actividad ¿qué pasó el año pasado? de golpe y porrazo nos enteramos porque un par de legisladores se comunicaron con con algunas de nosotras avisando que había habido una reunión en la legislatura con todos los legisladores en donde YPF volvía a presentar un proyecto de ley que incluía un montón de cuestiones asociadas a los holoductos en Río Negro y en su último artículo modificaba a la ley treinta y tres cero ocho bajando la prohibición de puertos y de transporte de petróleo porque ahora tenían un proyecto para traer desde Vaca Muerta hasta las inmediaciones de Sierra Grande bastante más un poquito más al sur de donde estamos nosotros yo estoy en San Antonio Este muy cerquita de las grutas entonces ahora tenían este nuevo proyecto a diferencia y como lo marcó Movías Fernando en su presentación el consenso entre los políticos y cierta parte de las comunidades ahora cambió la ley en cuarenta y ocho horas se votó en primera ronda con una única un único voto negativo y en el plazo mínimo que acepta el reglamento de la legislatura de Río Negro se transforma en ley en segunda vuelta digamos también con con básicamente uno o dos un voto negativo y un par de abstenciones o sea que transversalmente todos los partidos aprobaron esto conocida esta noticia todas las personas que habíamos militado en el noventa y cuatro y mucha gente joven conformamos la multisectorial en defensa del golpe y en contacto con abogados ambientalistas presentamos en diciembre del veintidós ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro un pedido de inconstitucionalidad de esta norma que se sancionó en septiembre que es la ley cincuenta y cinco noventa y cuatro ya que consideramos todo que hay una violación flagrante del principio de no regresión que es parte de la normativa argentina desde hace tiempo pero todavía más desde la incorporación del Acuerdo de Escazú en nuestra legislación lo que podemos ver es que hay una actividad desenfrenada desde las empresas y el gobierno ya que vemos publicaciones todo el tiempo de los puestos de los estudios de lo que se está haciendo y además hace muy poquitos días conocimos la convocatoria a la audiencia pública de lo que sería el primer tramo del oleoducto entre el lugar que lo mencionó Fernando Loma Loma Campana creo que es hasta Allende que sería el primer tramo aparece el estudio de impacto ambiental totalmente parcial no dice de ahí a dónde va a seguir una cuestión que yo creo que es una estrategia y esta audiencia pública fue en primera opción convocada para el 21 de marzo nosotros inmediatamente notamos que se violaba el periodo de publicidad que exige la norma en Río Negro de audiencias públicas hicimos una presentación y entendemos que a causa de esto hoy a la mañana nos enteramos porque alguien ingresó al formulario que se había corrido la audiencia de fecha de la realización de la audiencia pública hasta el 28 de abril es prácticamente un mes más yo creo que lo que nos interesa a nosotros marcar desde desde la multisectorial y desde la fundación es esta atroz diferencia de indiferencia creo yo de 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 las autoridades hacia la el conocimiento y el registro de lo que piensan las comunidades la ley nación para defender la calidad de vida y la calidad del ambiente que sostiene las principales actividades de nuestras comunidades que son el turismo y la pesca y en particular en el Golfo San Matías hay seis áreas protegidas desde Península Valdez Puerto Lobos el complejo Islote Lobos que fue creado el año pasado tomó envergadura de parque nacional muy recientemente creado menos de un año el área protegida de San Antonio el área protegida Caleta de los Loros el área protegida Punta Bermeja son todos enclaves de enorme biodiversidad y que obviamente tienen el valor para el turismo y para la pesca no se ha consultado a las comunidades no se ha dado tiempo esta muestra de plantear la audiencia pública en menos de los 30 días corridos que marcaba la ley como primera intención en poner un proyecto parcial a ver un trozo de caño que va desde un lado hasta la nada y no se dice para dónde va a seguir habla de que no quieren hacer una evaluación estratégica como sería indispensable hacerlo en la totalidad del proyecto sobre todo para evaluar los impactos acumulativos así que bueno este es más o menos el panorama si bien entendemos que el consenso social es mucho más bajo hay una buena parte muy movilizada y esperamos sumar todavía más actores para defender lo que es la matriz productiva y el modo de vida y la cultura de toda la región nada más muchas gracias muchísimas gracias Mirta yo voy a hacer una interpretación directa a parte del público sé que los veo conozco los nombres y demás a quienes son parte de los medios de comunicación ya es un pedido hasta personal como moderador de la actividad les voy a pedir que en lo posible traten de darle mucha relevancia a los comentarios de Mirta a lo que está haciendo la multisectorial en defensa del Golfo San Matías es muy grave lo que está pasando en cuanto a procesos vinculados con la consulta y con la participación es un poco lo que decían las palabras iniciales de apertura tienen la decisión tomada y las audiencias públicas esto puede lo mismo que sucede con el oleoducto es lo que sucede con la explotación costa afuera parece que está la decisión tomada y las interpretan como instancias administrativas a cumplir para avanzar con una decisión que ya tienen tomada por lo cual bueno nosotros y nosotras también tenemos nuestra posición tomada y nos pareció muy importante que esté Mirta o alguna persona más de la multisectorial bueno vamos a pasar el espacio de preguntas y demás pueden dejar alguna más también voy a tomar las tres que llegaron y demás hay una especialmente dirigida hacia Javier Grosso y otra dirigida a Julia Gerlo y una dirigida a todos los panelistas empiezo con las primeras dos las que son de intervenciones puntuales así que la pregunta para voy a leer primero las dos después le pido entonces que intervengan primero Javier luego Julia y después hago la pregunta general para Javier pregunta María Sol Aliano entiendo que hay un acuerdo de confidencialidad sobre la información de las estaciones que registran la actividad cícnica en Baca Muerta ¿Usted sabe cuál es la justificación detrás de ese acuerdo de confidencialidad? Bueno Javier todo tuyo Sí, sí efectivamente hay un acuerdo de confidencialidad entre la y el IMPRES que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica dependiente de Ministerio de Obras Públicas hay un acuerdo de confidencialidad interjuridiccional tanto de la jurisdicción provincial como la nacional el acuerdo que se hace principalmente es no permitir el acceso público libre a los resultados que se obtienen de las estaciones sismográficas de la sismicidad de aquellos sismos que tienen magnitud menor a 2,5 en un principio podría ser considerado como un dato menor porque un sismo de magnitud 2,5 por una cuestión hasta estadística ocurre mucho más el número es mayor pero en este caso nosotros finalmente pudimos acceder a un tramo de esos registros vía judicial y que hacían esos sismos localizar esos sismos a veces de una magnitud 1,9 o una magnitud 2 realmente muy pequeña pero eran muy indicadores de la proximidad de los pozos entonces había un pozo fracturando a 500 sismos o a 1000 metros o a 2000 metros entonces el potencial explicativo que genera un sismo que no puede ser considerado insignificante en Vaca Muerta es muy importante el objetivo de ese acuerdo cuando lo explican en realidad ellos aducen que buscan que no intervengamos quienes podríamos generar quizá una paranoia en relación al tema o que desvirtuaríamos la información bueno una explicación que muchas veces hemos escuchado como diciendo no son ustedes quienes van a sacar conclusiones sino que las conclusiones las vamos y nos vamos a tomar el tiempo necesario para sacar esas conclusiones esas conclusiones ya están en el caso no porque las hayamos dicho nosotros primero sino Sebastián Correa Otto ya ha hecho investigaciones desde el Instituto Volpón y de la Universidad de San Juan que a los riesgos sísmicos y su equipo de investigación lo hizo incluso contando con una calidad de información móviles etcétera en síntesis el acuerdo está el acuerdo busca lo que sabemos es postergar patear para adelante hacer que cuando esos resultados estén quizá esta vaca estén en un momento de mucho más desarrollo que en este potencial que tiene haga que seamos menos las voces disidentes y claramente el acuerdo lo que buscó es no disponer de datos que no permitir la disposición de datos que realmente son muy importantes desde la vigencia de ese acuerdo hasta el día de hoy cuando han dicho incluso que CONICET está investigando el tema no ha habido investigación ninguna publicación al respecto por lo tanto si estamos en condiciones de decir que es un acuerdo de que solo busca distraer y postergar retardar mejores y más las investigaciones que van en el mismo rumbo de las que ya están y de las que ya hemos publicado ese acuerdo es una afrenta a la disposición pública de esa información a poder contar con esa información al potencial que se puede tener sobre el control social sobre estos procesos y golpea de lleno algo que todos los gobiernos se jactan y fomentar que es el pensamiento académico libre lo golpea de lleno y como hay una tradición en argentina muy fuerte muy arraigada una tradición académica crítica bueno eso es lo que permite que todavía podamos seguir objetando manejos administrativos que nos intentan dejar con menos elementos para el análisis muchas gracias Javier antes de leer la siguiente pregunta yo como integrante de la fundación tengo que decir que esta cuestión es especialmente sensible e importante me pregunto ¿no? ¿cuál es el problema que le puede dar una empresa desde la privacidad que requiere en sus estrategias económicas y demás brindar información sobre la dignidad digamos entonces ¿por qué tantos artilugios técnicos desde lo legal para esconder la información? justamente por eso nos parece especialmente importante defender la aplicación del acuerdo de Escazú y justamente enfatizar que cuando no se brinda esta información socioambiental aduciendo distintos artilugios técnicos desde lo legal se violenta el acuerdo de Escazú bien paso a la siguiente pregunta que estaba especialmente dirigida para Julia Gerlo que es la siguiente Camila Mercure pregunta ¿hay alguna iniciativa para hacer más rigurosas las regulaciones de la seca tanto de los países OCDE como China y en este segundo caso incluir regulaciones bueno gracias Juli gracias Camila bueno en primer lugar que no llegué al final de mi presentación así que la pregunta de Camila me resulta muy pertinente el principal instrumento de algún modo que surge luego de la COP26 es la declaración sobre el apoyo público internacional para la transición de energía limpia es decir la declaración de Glasgow conocida en donde 39 países e instituciones financieras se comprometen a poner fin a los combustibles fósiles entre ellos las agencias de crédito a la exportación por ejemplo la UKEF Reino Unido avanzó con estos compromisos de dejar de financiar fósiles otras de las organizaciones no han firmado China por ejemplo no firmó el acuerdo Japón tampoco lo firmó lo que me parece que también relacionado con la pregunta de María Marta llama a aumentar de algún modo la visibilidad de estas iniciativas y generar mayor difusión a la sociedad civil y para poder presionar de algún modo a las instituciones financieras a que dejen a que se comprometan efectivamente tal como lo hicieron en la aclaración de Glasgow a poner fin a los combustibles fósiles porque en definitiva lo que termina pasando es que ahora con la excusa de la guerra Rusia-Ucrania abre una ventana de oportunidad aún mayor para retrasar de algún modo esos compromisos y posponer los compromisos asumidos regulaciones en torno a las agencias de crédito a la exportación como mencioné prácticamente no hay pero sí me parece interesante reflexionar o rescatar de que siempre de algún modo más allá de las regulaciones hay como una postergación de las promesas hay de algún modo hay un vericueto en donde estas agencias donde estas agencias o las instituciones financieras internacionales pueden actuar entonces me parece ahí interesante llamar a la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil para dar a conocer esto y de nuevo muy importante manifestar de algún modo los impactos tangibles que tienen los territorios como mencionaron Javier como mencionó Fernando que detrás de esos financiamientos detrás de ese dinero que estas instituciones otorgan hay efectos tangibles para los territorios y vulneración de derechos y vulneración en particular al derecho a un ambiente sano así que eso por acá bien muchas gracias Juli me faltó algo me faltó algo de autopropaganda la exposición de Julia está centrada en un trabajo colectivo que hicimos con ella y con Guillermina justamente que va a estar publicado en la página de Farm pronto entonces de las exposiciones de hoy van a tener la exposición de Fernando basada en un trabajo de años del Observatorio Petrolero Sur que les recomiendo ir a la página del Observatorio Petrolero Sur la exposición de Javier estuvo centrada en un trabajo de sismicida inducida como decía hecho en coautoría con Guillermo Zamborini que también va a estar publicado en la página de Farm de subsidios a los fósiles tienen los trabajos de años de Farm también en la página y pronto el de agencias de crédito a la exportación me queda parece que entró una pregunta nueva pero voy a leer un aviso un pedido que nos hace Yuzara Yuzara dice que bueno agradece a todos los expositores y dice que solo me queda decir que la concreción de este proyecto Vaca Muerta Punta Colorada resulta totalmente incompatible con el sector turístico y recreativo de Río Negro esto en relación a la intervención de Mirta bueno también llega un excelente Patricia González muchas gracias por las presentaciones por favor podría explicar las consecuencias de la guerra en Ucrania en el precio del petróleo en Occidente esta guerra justifica la promoción de exportaciones de Argentina hacia países que hoy están limitados en acceso a combustibles rusos bueno creo que es una pregunta un poco larga pero alguien la puede tomar y leo la pregunta de María Marta y Paola que no sé si va a alcanzar en el tiempo que queda pero la leo por si alguien quiere hacer una intervención para todos los panelistas cuál desde su ámbito de análisis es el principal punto para la incidencia para debilitar el avance de Vaca Muerta entonces tenemos esta pregunta de María Marta y la pregunta de Patricia la pregunta de María Marta sobre los aspectos sobre los cuales se pueden incidir para debilitar frenar el avance de Vaca Muerta y la pregunta de Patricia sobre las consecuencias en el precio y en las exportaciones para países de Occidente y demás de la guerra en Ucrania bueno no sé si Fernando Javier Julia o Guillermina quieren tomar alguna de estas difíciles pero ahí prendió la cámara Fernando yo cortito me parece que hay un montón de lugares para incidir ciertamente nosotros apostamos por la movilización como primer punto y por la discusión con el consenso y desde ahí tenemos una fuerte vocación de trabajo sobre los medios sobre la comunicación y espacios que puedan diversificar o expandir tipo de trabajo con sectores de sindicalismo docente bueno y ahora que con el movimiento social en general pero digamos pero esa es nuestra apuesta digamos después hemos estado de situaciones y sobre guerra y precio de petróleo no sé me excede la pregunta lo que sí viene bajando en el último tiempo el precio muy alto está bajando paulatinamente el precio internacional de crudo bueno el ir y venir financiero la situación de los bancos de estos días también un fijo sobre eso así que habrá que ver esta volatilidad en la que hablaba mi exposición y de esta vaca muerta de este contexto con un crecimiento exógeno decimos un crecimiento generado por la demanda europea podríamos decir europea yanqui que estamos manteniendo mucho crudo a Estados Unidos para que industrialice habrá que ver cómo se van dando estas situaciones y cómo sigue por lo pronto los precios se supone que si la cuestión van a seguir altos en mediano plazo o altos en estos precios 75 dólares el barril entonces bueno este devenir que está teniendo la política pública nacional tendría un contexto favorable bueno habrá que ver no hay inseguridad muchísimas gracias Fernando me parece que Javi querés agregar algo si así no se me pasa el hilo del camino el rumbo esto de el avance de vaca muerta creo que está muy relacionado con la posibilidad de incorporar las temáticas en los contenidos de los diseños curriculares de todos los niveles del sistema educativo está ausente realmente en el instituto de formación docente aquí de Fiskemenuco General Roca y analizamos el diseño curricular de la provincia para toda la primaria existe los no convencionales es decir creo que el camino va por ahí todos estos avances van de la mano de un descubrimiento muy profundo por parte de una gran parte de la sociedad de lo que ocurre tiene que ver con que uno mismo cuando está ese sismo que antes te explicaban que solo lo podían producir del choque de placas tectónicas o la separación de los continentes hoy estás diciendo lo hace el fracking lo hace la situación de la cual va la nafta a la estación de servicio que vos después cargas con tu vehículo ese proceso se inicia con algo el sistema capitalista generando sismos que históricamente fueron por algo natural eso por el llevarlo a los diseños curriculares de todos los niveles para lo cual también necesitamos acceder a información y necesitamos investigadores que deben investigar estos temas es a la universidad pública también hacerles ese llamado esperen a que nos reviente el río esperen a que sea un territorio en el cual no podamos trazar una fruta para venderle a nadie porque esa fruta está totalmente contaminada el momento es ahora el futuro en materia ambiental no hay que esperar ni 5 ni 10 años es ahora el otro punto vinculado con esto es el agua el eje agua el punto en que los gobiernos rionegrino y neugino empiecen a mostrar qué análisis están haciendo a ellos de control de acuíferos de los piezómetros y de esos pozos están vinculados a la actividad y empiecen a mostrar los resultados de aire qué está ocurriendo con el agua en toda la cuenca eso estoy seguro que va a encender una alarma social importante algo me hace suponer que no nos están diciendo todo y justamente que no están diciendo nada en relación al fracking y su vínculo con el agua en los acuíferos y en los acuíferos superficiales en los acuíferos y en las aguas corrientes de la norpatagonia muchas gracias Javier y Germina y Mirta yo quería hacer algún comentario sobre la pregunta esta general de cómo incidir por lo menos en el derrame de Vaca Muerta hacia el Golfo parecería clarísimo que la cuestión judicial y la estrategia de la inconstitucionalidad y la violación de montones de diversos puntos de las normativas sería lo mejor pero lamentablemente todos conocemos que muchas veces el Poder Judicial no es demasiado independiente y y uno está esperando con cierto temor cuál va a ser la la decisión ¿no? por supuesto siempre se podrá ir apelando hacia arriba pero bueno eso es lo primero acuerdo con con Fernando y creo que alguien más lo dijo esta cuestión de la gente en la calle de la comunidad pero hay algo que a mí me parece que es clave en este punto y es cómo bajamos esta información todo lo que vimos hoy para que les llegue no sólo los que ya tenemos una toma de decisiones una mirada crítica sobre todos estos problemas como en general todos los problemas ambientales cómo traducirlo para que la gente no vea el título no vea el cartel rojo y diga bueno ya está nos pasaron por arriba no voy a poder incidir a mí me parece que las áreas de comunicación los profesionales de comunicación y todas las organizaciones que nos movemos en esto tienen que tener destinar mucho trabajo a esto para que no seamos nosotros los que nos seguimos juntando entre evangelizados nos aplaudimos y nos decimos que barbaridad pero no logramos agrandar el volumen de gente que necesitamos sin ninguna duda para que los gobernantes empiecen a mirar las cuestiones del cambio climático las cuestiones socioculturales lo que decía Yusara de cambiarle la matriz productiva la gente que ha invertido un montón de dinero en playas doradas que está a poquitos kilómetros de donde están donde van a poner las dos monoboyas el menor derrame va a ir a parar arriba de toda la inversión que ha habido inclusive inversión del propio estado rionegrino faltando rutas etcétera llevando mejor calidad de servicios o a veces no tanto pero digo las pocas inversiones o las muchas inversiones van a estar siendo castigadas y absolutamente desalentadas cuando teníamos esta cocarda de decir vengan invertir acá que el Golfo está protegido del petróleo eso quería comentar más muchísimas gracias Mirta le doy la palabra a Guillermina está silenciada Ille perdón ahí estoy otra voy a ser muy breve porque ya nos pasamos pero decir que sobre la pregunta de incidencia creo que seguir como que ya lo dijeron un poco seguir vinculando las implicancias que tienen este tipo de financiamiento yo hablo más desde el lado de financiamiento mostrar los subsidios del Estado finalmente terminan provocando estas cuestiones socioambientales estos desastres socioambientales y también llevarlo a otras agencias y hasta al lado por ahí más privado y ahí por ahí también ponerle bastante foco no porque yo lo creo más importante sino porque veo que siento que los decisores le dan más importancia al tema de las divisas Fernando mostró que los números de las salidas de divisas entonces bajo la bandera de que Vaca Muerta podría mejorar el ingreso de divisas siguen promoviendo el proyecto y esto no sé disminuiría la pobreza o podríamos pagar la deuda externa bueno mostrando por ahí estos números y hacer el vínculo y como ser más sinceros con estos números no de nuestra parte sino mostrándolos a lo que es el Estado y digo el Estado porque como ya dijeron no hay Vaca Muerta que gobierne quien gobierne siempre las divisas es un gran discurso a la hora de promover Vaca Muerta sobre y ahí también otra cosa que pienso pero no creo que tenga tanto efecto es promover las energías renovables mostrando qué pasaría si todo este paquete sea desde los subsidios pero también de todos los beneficios de inversiones en infraestructura marco regulatorio que tienen los hidrocarburos se destinase a las renovables bueno y ahí hacer también como una comparación de los impactos positivos socioambientales que ya desde las renovables se sabe que tiene los beneficios ambientales pero también a nivel económico que hoy ya los costos son mucho menores entonces es algo totalmente factible sobre la pregunta compleja de la guerra si la guerra justifica la promoción de las exportaciones de Argentina bueno Fernando ya dijo ahora los precios vuelven a disminuir inicialmente por las restricciones cuando empezó la guerra los precios habían aumentado entonces es una cuestión coyuntural el tema de los precios y ahí como que ven una posibilidad es muy complejo personalmente creo que no no justifica que se exporte desde Argentina en origen muchas gracias Guille creo que tuvimos un panel muy muy completo y y bueno parece que lo más interesante es que más allá del diagnóstico lo que se marcó es que tenemos una agenda propositiva desde el movimiento socioambiental hacia adelante digamos y que vamos a estar acá desde el movimiento socioambiental las asambleas desde la articulación entre lo que también producimos desde la sociedad civil y demás para darle visibilidad a lo que no se le da visibilidad en la mayoría de los medios de comunicación y demás muchísimas gracias a todo el mundo les recuerdo que este webinar va a quedar entonces en el canal de youtube de la página de la fundación ambiente y recursos naturales que no es lo mismo que la página y que tienen una serie de documentos y demás que fui mencionando también a disposición muchísimas gracias a todo el público asistente entonces un cálido saludo para todo el mundo y a seguir con los desafíos que tenemos que tenemos por delante muchísimas gracias muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias